Nosotros estamos ahora mismo en una finca de naranjo en ecológico, una finca ubicada en Alcolea y lo que estamos haciendo en esta finca es hacer uno de los experimentos de campo, ensayos de campo, para mejorar y ver las mejoras que puede producir el biosuero cuando se aplica tanto a nivel radicular como a nivel foliar. Los ensayos de campo que se están realizando con el proyecto de biosuero, donde se están realizando los ensayos de campo en hortícolas, en aguacate y en otros cultivos también de hortícolas como son lechuga, brócoli, etc. Con el producto biosuero, uno de los parámetros que estamos precisamente midiendo como ese efecto biostimulante que entendemos que tiene el suero lácteo si mejora esa floración o ese cobajado de frutos. En este proyecto, que es un proyecto de economía circular, lo que vamos buscando es que haya una mejor producción sin tener que utilizar productos químicos o abonos de síntesis. En el caso de los naranjos ecológicos, donde nos encontramos ahora mismo, estamos haciendo tratamientos foliares mediante el DRON. El DRON lo que nos permite, en este caso, hacer un tratamiento muy preciso. En los ensayos de campo de biosuero, lo que estamos haciendo son varias dosis de producto por árbol y con distintas frecuencias de tratamiento para determinar realmente la cantidad de producto que realmente es efectivo. Es decir, tenemos que buscar ese equilibrio en el que realmente el producto sea efectivo y gastemos la menos cantidad de producto.